HISTORIAS DEL MÁS ALLÁ Oye, ¿y a qué te dedicas, Benito? ¿A qué te dedicas? Sí, mira, me dedico aquí a... Ando a visitar algunos pueblos. Muy bien, perfecto. Amigo, cuéntenos la historia. Llega su turno. Adelante, por favor. ¿Qué nos vas a contar, Benito? Mire, son varias historias, pero solamente quiero contar una. Cuéntanos una. Por lo pronto, una. Sí. La primera, otra vez que me pueda... Sí, mi amigo. Si me pueda comunicar con ustedes, pues ya cuento las llamas. Adelante, mi querido amigo, adelante. Sí, mire, yo soy originario de un pueblo del estado de Oaxaca. Sí. Y una vez me ocurrió algo bien misterioso, podría decirlo, porque tengo mi familia, somos tres hermanos. Tenemos tres hermanos. Sí. Pero mi hermano mayor y yo, salíamos de muy corta edad, salíamos, como éramos jóvenes de... Tenía como unos 15 años, él tiene como 17. Pero, pues, vamos a vender a otro pueblo. Ok. Y el carro que nos llevaba a ese pueblo, pues pasaba muy de madrugada, casi amaneciendo, amaneciendo en otro pueblo. Que, por lo tanto, como no hay transporte, o mucho transporte para irnos en un vehículo, pues teníamos que irnos caminando. Y a veces con la preocupación de que tenemos que salir muy de madrugada para que, para que el pueblo, para llegar temprano a ese pueblo... Sí, salían de noche. Sí, salíamos de noche. Noche, no hay luz. A ver, si podía uno dormir tranquilo y tantito se despertaba uno en la madre y a levantarse a ver qué horas era para que se llegara uno tarde. Porque era el único carro que pasaba por ahí. Sí, amigo. Pues yo me desperté y lo desperté a él también para que saliéramos, saliéramos caminando para que siquiera tiempo llegar, llegar al lugar donde pasaba ese carro, pues iba a llevar a ese pueblo. Pero, pues resulta que yo siento un poco desesperado porque él se trabajaba mucho en que buscaba esto, buscaba al otro. Yo lo dejé y me fui solo. Uy, uy, uy. Y me fui solo. Y entonces, es un pueblo, es un pueblo rural, es un pueblo rural, y yo evité irme por toda la carretera y comencé a cortar veredas. Corté veredas, entonces, me fui por los montes, los montes de este pueblo, es una zona calidad árida. Es de un monte de nopales y hay varias especies de castasias que son propias de ahí, de la zona. Era muy seco, era muy seco, era muy seco, es un clima seco, claro. Sí. Y pues uno ya conoce los caminos hasta de noche, los caminos uno tranquilamente. Muy bien, ahora sí que viviendo toda la vida por allá. Sí, pues que hasta de noche conoce los caminos. Sí, por supuesto, muy bien, amigo. Sí, sí, yo seguía avanzando, yo me fui adelante. Me acuerdo que, pues como en un pueblo, uno prepara uno con su agua, sus tortillas, sus tacos, para así darme en el camino y todo, ¿no? A esa edad de 15 años, pues ya iba, yo pues se siente uno con mucho vigor para caminar. Mucho ímpetu. Sí, sí, para andar. Y sí, le avancé, llegué a un lugar que le llaman, que le llaman La Calavera. La Calavera. A ese paraje. Sí. En eso yo, yo escucho, ahí salí un tramo de monte, y de ahí caía a un tramo de carretera, caía a un tramo de carretera. Sí, amigo. Y me dicen, y me dicen el, y yo escucho, yo escucho que viene un carro, un carro subiendo en la carretera, a esa hora de la madrugada, éramos todos como las 3 de la mañana. Sí. Yo pensaba que eran las 4 de la mañana, el carro pasaba a las 5 y media por allá. Sí. Y yo me fui una hora antes. Ajá, ajá. Y, pero yo no me fijé en el rato, señor, por el nerviosismo de irme temprano. Sí, señor, por cumplir con el compromiso. Sí, sí, yo me levanté y me fui. Ajá. Y me acuerdo que cuando vi que el carro venía subiendo, me paré y saqué de mi bolsa una moneda de a 10 pesos. Ajá. Llevaba yo mis tacos, mi agua en una bolsa y dije yo, pues, y vi que el carro se paró, se paró un poquito. Pero lo curioso fue que no vi, no vi quién era el carro. Ajá. Ni vi, nada más me acuerdo que era una camioneta grande. O de 3, como una camioneta de 3 y media. Ajá, 3 y media. Ajá, era una camioneta grande. Y solamente lo que hice fue pegarme en la red y irme pegado en la camioneta. Ajá. Ajá. Ajá, y llevaba yo el dinero en la mano. Pues se acortó la distancia y pronto llegué a ese pueblo, a ese lugar, donde pasaba el carro que yo iba a tomar para irme al otro pueblo a vender con mi hermano. Ajá. 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 Exactamente, de esos árboles de mesquite. Ajá. Un árbol muy frondoso. Sí. Pero en esa esquina era cruces de camino. Y ya había, era la primer casa en aquel entonces de ese pueblito. Ajá. Ajá, de ese pueblito. Ajá. Y llego y le digo a él, ¿no? Bájale, le grité, iba allá en la revila, pero había un tope grande ahí, la camioneta se detuvo. Ajá. En ese momento, y este, y no sé qué pasó de mí, no sé qué pasó de mí en ese momento. Ajá. Lo único que lo recordé, que recordé, fue después de que pasaron, de que pasaron muchas cosas. Ajá. Por ejemplo, de lo único que yo me acordaba, es que yo iba caminando por un, iba yo en un camino muy amplio. Ajá, iba una señora con un señor, con un, jalando un burro. Sí. Y la señora me decía, muchacho, tú no puedes venir por acá. Ajá. Muchacho, tú no puedes caminar por acá. Ajá. Y yo le decía, ¿pero por qué no? ¿Por qué? Claro. Tú no puedes venir por acá. O sea, eso, yo no, yo no, yo nada más es lo que recuerdo, no sé si fue inconsciente, consciente, pero cuando yo me bajé de la camioneta, yo di un brinco hacia atrás y sentí que perdí el conocimiento. Eso fue lo que, lo que yo, yo recordaba, nada más. Sí. Cuando me desperté, cuando yo me di cuenta de quién era yo, estaba yo, estaba yo, en un río, ahí está un río, un río grande, y estaba yo, tirado en el puente. En el puente. Casi, casi, casi a punto para caer al vacío. Al río. Medio cuerpo para caer al vacío y medio cuerpo me sostenía del puente. Y ya venía el sol saliendo. Ajá. Ya venía el sol saliendo. Ajá. Y en eso le digo yo, mami, eso, me levanto, le acuerdo, una sudadera. Ajá. Lo curioso fue cuando me desperté, cuando yo me desperté, tenía la moneda de diez pesos en mi mano. Ajá. Y tenía los tacos, el agua, el murral. Sí, 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 sí. Todo lo tenía yo completo. Intacto. Lo único, intacto, lo único que yo, lo único que yo tenía, lo único que yo tenía era una marca de sangre en mi brazo. Ajá. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué tengo sangre? Me levanté y cuando levanté la mirada, viví, ya lo lejos, que venía caminando ya mi hermano. Ajá. Pero no lo reconocía. Ajá. Ajá. Y le dije yo, y dice, ¿qué te pasó? ¿Quién te pegó? ¿Qué te hicieron? Ajá. Estás lleno de tierra, mira cómo tienes que lleno de polvo. Me empezó a hacer muchas preguntas que a mí me, yo me dije, es que yo no sé ni quién soy. No, no me acuerdo. No me llamo. Ajá. No me acuerdo, yo no sé quién soy, no sé quién eres tú. Ajá. No me preguntes, no me grites, le dije, porque yo no sé quién soy. Sí, sí. Le decía yo a él. Ajá. Y él me decía, y él me decía, ¿quién te pegó? Mira cómo estás. No sé quién eres. Y le digo, vente, vámonos. Y me fue, pues tirado todo. Un buen tramo es como cerca de unos, cerca de un kilómetro. Un kilómetro. Un kilómetro. Sí, sí, sí. Y me dijo, en ese pueblo pasaba el tren que iba de Puebla, de México, a Oaxaca. Ok. En eso ya venía el tren, llegando a la estación, venía silbando. Y mucha gente de mi pueblo, y mucha gente de mi pueblo viajaba en el tren y se transportaba de la estación hasta mi pueblo. Una señora que vive cerca de mi casa me vio como estaba yo, revolcado, tirado, así, maltratado. Sí. Y fue la que le dijo a mi mamá, le dijo a ella, vete corriendo porque tu hijo, a lo que le pasó, que ahí está. Ay, Dios. Como pudo mi mamá, se fue, se fue y llegó. Y yo estaba sentado en una piedra, recuerdo. Sí. Permíteme un segundo, mi querido Benito, voy a la pausa, regreso contigo, ¿sí? Muy bien. No te vayas, amigo, por favor. Amigos, esto es Historias del Más Allá. Siguiendo con la crónica, siguiendo con la historia, Benito Peralta de Oaxaca. Benito, ¿en qué nos quedamos, amigo? Buenas noches. Sí, buenas noches. Yo le comentaba que por ese pueblo pasaba el tren que iba de Oaxaca a México. Bien. Y que mucha gente viajaba ahí, mucha gente que vendía sus frutas, pues iban, viajaban en el tren. Sí. Y entonces, una de esas señoras que iba cerca de la casa, que me vio que yo estaba, que yo estaba en la carretera tirado, pues llegó y le dijo a mi mamá. A tu mami. Sí, en cuanto mi mamá ha puesto todo, pues fue. Fue cuando mi mamá me encontró, que estaba yo sentado en la casa de una señora. Que pensaron que había sido, pensaron, lo primero que pensaron es que la camioneta que yo abordé, me había tirado. Que me había caído de la cabeza. Te habías caído, ajá. Y que por eso perdí el conocimiento. Ok, te pegaste en la cabeza. Esa era una de las ideas. Versiones. Pero lo curioso era de que si yo hubiera caído, no tuviera yo ni el dinero en la mano, ni la moneda de estos en la mano, ni el agua, ni los tacos. Cierto. Y yo llevaba, ajá, y por eso yo descartaba esa posibilidad. No, la descartamos. Sí, cuando llegó mi mamá, yo la vi, y al momento que la vi, comenzó a recorrer el conocimiento, recorrer el conocimiento. A ella sí la reconocí. Sí, claro. Y cuando reconocí a ella, me acordé cómo me llamaba yo, me acordé dónde estaba yo, a dónde iba, qué hacía yo. Ya la lucidez ya llegaba a tu cuerpo, a tu cerebro, a tu pensamiento. Todo. Y fue cuando ella me dijo, vámonos a la casa de regreso. Ah, muy bien. Y le digo, no, yo tengo que ir a apoyar a mi hermano a donde vamos a ir a vender. Y aún así, me fui a vender con mi hermano a ese pueblo. Pero, pero, pero internamente, en mi interior, yo sentía algo que no estaba quieto. Me sentía vacío. Me sentía vacío que algo había pasado y yo, yo me sentía vacío. Te digo yo, algo tengo, algo tengo que no se explica, que no se puede explicar, tal vez clínicamente. Sí. Sí, pero es algo que siento que pasó en ese momento. Y ya fuimos a vender, no nos tardamos mucho, regresamos luego en la tarde. Y al siguiente día, me decía, en la noche, que ya llegué, pues mi mamá muy preocupada con los tés, con esto. Y de repente me dice, oye, dice, vamos a ver a fulano, un señor que vive cerca de la casa que hace limpias. Les digo, vamos, pues, porque yo me sentía, yo quería sentirme tranquilo internamente. Sentía que en mi alma había algo que no me dejaba estar tranquilo. Y el señor, pues, muy dispuesto, aceptó y fue y comenzó a dar sus limpias. Y la costumbre del pueblo era, pues, que las hierbas que ocupa para hacer la limpia, los huevos de gallina y todo lo que ocupa él, ¿no? Y empezó el señor a hacer la limpia, entonces le dijo a mi mamá, dice, nueve días voy a limpiarlo para que se componga. Nueve días lo voy a limpiar. En el noveno día vamos a ver, vamos a ver qué cosa, qué cosa es. Sí, los avances. Rompen el huevo y lo echan en un vaso con agua y ahí sale lo que, lo que había. Y exactamente, llegó el día noveno y rompieron el, rompieron a un huevo, le pusieron una gomita de copal en un extremo y se prendieron y empezaron a quemar esa gomita de copal para que en el huevo se dibujara alguna, diera alguna señal de lo que fue. Ok. Y pues en el huevo se dibujó un arbolito, yo digo, entonces yo lo relacioné con el árbol de mezquite que estaba ahí donde yo me bajé primero. Cierto. Y el siguiente huevo que fue de la limpia, lo rompieron y al romperlo con el agua se formó la silueta de color blanco de una mujer de cabello largo que estaba sentada ahí. Entonces dijo el señor, dice, esta mujer, esta mujer es la Matla Cigua. La Matla Cigua. La Matla Cigua. Pues digo, le decía a mi mamá, yo tenía la idea que la Matla Cigua solamente se le aparece a los borrachos y se los lleva y los pierde, ¿no? A los trasnochadores. Sí, pues, los pierde en el monte, dice él, dice él, pues esto es lo que aparece aquí, entonces la silueta blanca, pues yo lo relacioné con esto, yo decía, yo digo, pues entonces eso es porque yo al principio antes de bajarme de la camioneta, yo veía, yo veía que alguna persona de blanco estaba sentada abajo del árbol de mezquite. Y como en esos pueblos aún ocupaban la ropa de manta, los señores se vestían con pantalón de manta, pues yo pensaba que alguna persona estaba ahí desde ese pueblo, esperando carro igual que yo. Pero, pero pues no, ya en el, cuando rompieron el huevo, pues ahí, ahí fue donde salió, salió que era la Matla Cigua. Y yo decía, pues, pues ya no, se ha sentido un poquito más, este, ya mejor, este, no sé, este, algunas personas pueden estar en desacuerdo con lo que, con esto de las limpias y todo, pero yo digo, este, algo tiene que ver con nuestro, nuestro ser, algo tiene que ver con nosotros mismos. Es parte de nuestros pueblos, es parte de nuestra, de nuestra medicina, podemos decir, medicina originaria. Un folclor, digamos. Un folclor, sí puede ser que algo, pero ayuda, ayuda siempre en algo. Claro. Y, y yo, yo digo, pues puede ser esta parte de que me hace sentir, a sentir mejor. Entonces, yo digo, lo, lo misterioso aquí era de que el carro que me, que me llevó, nunca supe quién era. No. Por, yo pregunté, pregunté a varias personas del pueblo que tienen camionetas como, como de esas. Y, este, no, yo no, yo no, yo no, yo no fui ese día. No, yo no, yo no, yo no pasé ese día. Incluso, este, mi hermano se encargó de, de ir, pues, y, y reclamarle al, a una camioneta que pasó de regreso, ¿no? Tú tiraste a mi hermano, ¿no? Porque todos decían, pues te caíste del carro, perdí el conocimiento, todo, te pasó eso. Pero, ya, día después, me encargué de preguntar a las personas que, que venían, que, que vivían cerca de ahí. Y me dijo un abuelito. Dice un abuelito, yo estaba, yo me levanto muy temprano, yo ya estaba regando mis plantas. Cuando vi que tú, te bajaste de la camioneta, y caminaste hablando solo, te fuiste a perder en el monte, ibas caminando. Todo el monte, todo el monte, como si fueras con alguien. Hasta que estabas borracho, me dijo un abuelito. Te digo yo, y yo de esa parte no me acuerdo. Pero un abuelito que estaba, que estaba a lo lejos en su casa, te avisaba que yo iba platicando con alguien del monte. Sí, porque él te vio que platicaba solo. Sí, platicaba yo solo. Tú solo ibas platicando porque él no veía a nadie. De hecho, no había nadie atornado. Sí, él no veía a nadie. Ok, ok, that's right. Sí, le digo pues, esa parte, esa parte es el misterio que yo no, que usted, como fue, fue la primera vez que me pasó algo sobrenatural, que podemos decir. Así es. En mi vida, a mis 15 años, pues, mis 15 años, ¿no? Y yo me, a mí sí me quedé como que, diciendo, pues, ¿por qué a mí me va a pasar eso así? Sí, comencé a tener una vida más distinta, comencé a tener un poquito más de devoción y cuestiones, digo, porque son cosas malas que nos pueden pasar. Me empecé a rezar más oraciones, ¿no? Para tener un acercamiento más. Con Dios. Sí, más con Dios y eso, y a mí esa parte, pues, me favoreció bastante. Qué bueno. Y también entró una chica gabacha hablando en inglés, diciendo, oh yeah, maestro, qué buena historia. Gracias Benito Peralta de Oaxaca, gracias por haber dedicado algunos minutos al programa Historias del Más Allá. Historias del Más Allá